Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en una entrevista que me están haciendo aquí, así que saluda Hola, hola, yo soy el de la entrevista, el entrevistador El mister asombroso, pero buenas noches retuberos como están, hoy estamos aquí con Héctor Y bueno, este, su canal la quiero dejar acá abajo para que lo visiten, se suscriban y si están suscritos se desuscriban y todo eso, ya saben, ¿no? Lo normal que todos hacen Y se vuelvan a suscribir, ¿no? Sí, para que así cuente como si yo los hubiera mandado Pero bueno, vamos a empezar con esta entrevista 2.0 ya que tenía planeado jugar con Héctor, pero al parecer no tenemos ningún juego en común en Steam Así que pues... Bueno, tenemos el Orion que no lo tenemos instalado, pero... Pero ahí está Así que estamos aquí 2.0 Hubiéramos jugado... hubiéramos jugado Survivors Pero bueno, a ver, vamos a empezar Primera pregunta, es este... nada, pues ¿cómo te llamas? Bueno, pues nada, mi nombre es Héctor Y bueno, en YouTube se me conoce como GameOver Aquí estoy, sí ¿Tú te imaginaste algún día que ibas a tener más de, no sé, mil suscriptores o así? ¿Qué va? Para mí, no sé, cuando llegué a los mil, ya fue, bueno, ni siquiera mil, o sea, de 500 fue como decir, ahí va la hostia Esto es muchísimo Nunca pensé que iba a llegar a tener 2.000 suscriptores, ni mucho menos, o sea que... Era un gran avance, ¿no? No sé, es como una sorpresa, sí, un gran avance y una sorpresa, ya, no sé Habiendo, yo que sé, otros canales de juegos de terror como Town Gameplay, que son mucho más grandes y más conocidos, pues, no sé, para mí es todo un logro tener 2.000 Pero si, ahorita, bueno, según el Skype de Héctor, ahorita está en Chernobyl, cuéntanos, ¿cómo es allá? No es muy agradable, la verdad Está lleno de cosas que no querríais ver Silent Hill Parecido Algo así, algo así Y bueno, entonces, cuéntanos, ¿en qué parte de España vives? Porque creo que la gente está demasiado cuerda como para, por tu acento, reconocer que eres español Pues vivo para el norte de España, muy cerca de Galicia En una ciudad que se llama Ponferrada Y nada, o sea, es una ciudad pequeña Donde hay una mierda de internet Y bueno, pues, dentro de 11 días me marcharé para Salamanca, a la universidad Así que allí tendré mejor internet, supongo, y podré subir más vídeos y esas cosas Pero no te preocupes, también aquí en México el internet es un asco Así que cuéntanos, ¿qué vas a estudiar? Pues tengo pensado hacer filología alemana No es filología alemana, ya no se llama así, se llama estudios alemanes Y sería como un poco la cultura, el idioma y la literatura alemana Además de coger italiano y japonés Entonces, si es un poco batalloso, ¿no? ¿No crees? Bueno, no, a mí los idiomas siempre me han gustado Se me ha dado fácil, así que no creo que... Vamos, no creo que sea muy difícil ¿No crees que se te haga imposible? Claro Además, ya he dado japonés hace un año He estado yendo a clase, así que... Yo lo básico Un hola y un adiós, algo así, ¿no? Hombre Y un quiero comer Y no, mucho más Lo más importante Exacto Y bueno, según tengo entendido Tienes una... ¿Cómo se puede decir? Una fuerte amistad con otros canales Que son Fusing Blaze y PUBG Case, ¿no? Así es Además los conozco en persona Y nos llevamos bastante bien Hacemos vídeos juntos y esas cosas Lo que pasa es que con PUBG Case le pasó algo parecido a mí Y también dejó el YouTube por un buen tiempo Y ahora me parece que está volviendo a subir Dark Souls Oh, sí, sí Sí, de hecho, otra vez Y bueno, también cuéntanos un poco sobre ti, más que nada Bueno, pues sobre ahí no creo que haya mucho que contar Más que lo que veis en los vídeos Nada, siempre... No sé, siempre me han gustado los juegos de terror Y desde pequeño jugaba Resident Evil Me acuerdo de una anécdota Que siempre jugaba el Resident Evil de la Play 1 Con unos 5 años Y no, no, o sea, yo lo ponía Quería jugar Pero llegaba a ver los primeros zombies Y apagaba la Play O sea, era como Quiero jugar pero a la vez no quiero Ya, no sé Como de que quiero matar zombies Pero no quiero verlos Exacto Era algo así O sea, no sé El juego no me daba miedo al principio O sea, yo veía las cosas Y bueno, cuando veía un zombie Entonces sí que me asustaba y tal Y quitaba el juego Y no sé Eso de los juegos de terror Yo creo que vino de mi padre Porque mi padre yo le había jugado a Silent Hill Y me gustaba ver cómo le jugaba Pero a ti no te gustaba jugarlo No, no A mí no me gustaba jugarlo Para nada Bueno, te imaginas Si a esa edad lo hubieras jugado Hubieras jugado el Resident Evil 3 El Nemesis Uff, ya Vamos No sé qué hubiese sido de mí Niño traumatizado ahorita Pero bueno Entonces Otro pasatiempo Además de la cultura japonesa Y los juegos Pues no sé Salir con mis amigos Y bueno Lo típico, vamos O sea Jugar al fútbol Me gusta bastante jugar al fútbol Con la gente ¿Y eres muy bueno? O sea, solo Bueno Normalillo No soy muy malo Y bueno A ver, ¿alguna otra cosa? No sé Amores ocultos O cosas así o algo Nada Nada De amores no La verdad es que no me Siempre me he centrado en los estudios Y nunca 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 Si bueno Si me ha salido alguna Pero que no No, la verdad es que no me ha No me ha hecho mucho precio Después O sea Me ha hecho Me ha dicho que sí Que tal Pero que luego yo no Nada No me No me gusta eso De momento Vamos Pero tranquilo No llores No llores Bueno, para amor solo marco, ¿no? Hombre Por supuesto Él es digno de todo tu amor y tu cariño Exacto Pero bueno Pero bueno Más nada Ya esto Técnicamente ha sido el fin De una entrevista El cual pues Aquí tenemos a Héctor Su canal lo voy a dejar aquí abajo Para que Suscriban, desuscriban Le den dislike Y todo eso Y le digan que Quieren más videos Y todo eso Y ya saben De arenosos Yo Yo os voy a contar un secreto Me gustan los dislikes O sea Entonces Denle dislike A todo lo que da No, no Pero Hay un dicho Que me dijo Fusin Blaze Que es Si tienes dislikes Es porque tienes haters Y estás haciendo algo bien O sea que Ahí está Que por eso te gustan Exacto Pero bueno Aquí voy a dejar su canal acá abajo Por favor Denle like Favorito Suscribirse Comentar Y compartir Porque así nos ayudan Tanto a mí Como a Héctor Nos ayudan Mucho Bastante Pero a Héctor Casi no Porque ya Ya va a parar Los 80.000 suscriptores Así que Nada Mientras que yo apenas voy como por los 210 Más o menos O sea Soy Algo pequeño Pero Al menos Algo es algo para Héctor Hombre Gracias a ti por la entrevista Y No sé Nada No sé Ya me dio sentimiento Ya Me hace emocionado Pero pues nada Entonces Nos vemos Hasta el siguiente Héctor Despídete Bueno pues muchas gracias a todos por el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la siguiente Chao Chau 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 Gracias por ver el video